¿Estás diciendo otro sorteo? A las dos, hasta las dos no hay siguiente sorteo. Hola, buen día. Estem en directo en página 66 en el polio esportivo. Francisco, Laporta, ya os lo han dicho durante toda la semana que estaríamos en directo y es donde estamos aquí. Es ve muy bien, yo quiero que el cámara, que me acompañe un poco, veáis como está ple de gente aquí en el polio. Son las 12 y unos pocos minutos del matí, durante todo el día aparecerá gente y nosotros estaremos aquí durante una hora más o menos para contaros muchas cosas sobre el esport y para enseñaros las mejores imágenes de el esport en 3D. Y como no, esport y página 66, tenía que haber algún que hablar así que no fuera yo. Es el señor Paco Agulló. Paco, creo que estás ahí ya en algún convidad ya sentado. Hola, sí, Gabri, aquí estem. La veritat és que, bueno, perfectament acompanyat. Yo creo que la millor forma de comenzar este programa en directo es poder parlar en una de les persones que més hora es dedica, que més dedicació, més esport, perquè juntament amb tota la regidoria d'esports tenim aquí al director d'esports, a Miguel Juan Reig. Miguel, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Hola, moltíssimes gràcies. T'assentes un poquiu, anem a deixar ahí el mòbil a la mà perquè toquen i això, però bueno, anem a fer un resum un poquet cronològic, aixina a centrar-se un poquet de com està anant tota l'activitat. Molt bé, perfecte. Com digueu? Perfecte. Hem a començar ahir, va ser un acte que sempre és l'acte més emotiu, diguem, no?, que és aquesta inauguració. Explica'ns un poquet com va ser. Jo penso que sí, que és un moment d'això, d'un homenatge que li se rendeix, però dins d'aix homenatge són els sentiments que comporta el vore, aquestes dues persones que han dedicat tota la seva vida a l'esport i que ja es retiren. I jo crec que està molt bé perquè, per lo menos que sàpien que sí que es reconeixi valor amb ells, després de tota la seva trajectòria. Concret va ser Luisa. Va ser Luisa Pastor. Luisa Palmer, ja mos ha pegat, l'aixa del directe. Luisa Palmer i Santiago Blanquer. Vore, jo pense que estes dues persones, con tots els que mos han presidit en els anys anteriors, i torna a dir, és un moment emotiu i amb molts sentiments. Mos va fastidiar una miquiu a l'encés i l'aixada a la bandera per l'aire que hi havia, però, bueno, jo crec que ho teníem totes les xarxes del directe. És tot el directe. Al final, el lloc va fer a la bandera i el vaig seguir. Molt bé, perfecte. Això ho vam tindre el divendres i ara van començar les competicions, ja antes de la inauguració. Sí, i el que la gent ha de saber és que, a vore, és tanta gent la que vol participar dins d'esta festa esportiva, de coelda de temporada, que tenim que albergar moltíssimes hores en les instal·lacions que tenim. I vam començar a partir de les 3 i mitja ja n'hi veiem partidets. Va ser un dia de moltíssima calor la que feia, però, bueno, jo penso que vam disfrutar de vore ixos partidets que en el seu inici. I fins a les 3 del matí, l'home, no? Sí, sí, a veure, agraït també, anem a dir, a la gent més major, als adults, que han deixat algunes hores i al mateix temps estem recuperant més, perquè jo penso que estem en la línia de recuperar l'espírit, també de les 24 hores. Original. Original. I ahir mateixa, bueno, estàvem hasta les 4 i mitja al matí en el futbol sala, a les 2 i pico també el futbol local. Doncs tot això és agrair-los perquè mos deixen també un horari més perquè puguen jugar els xiquets que també volen participar. Venim ara, ara, el dissabte pel matí, que és quan estem fent en directe este programa, i tenim això, tenim mogolló de xavalls en els pavellons, en els camps de fred. Sí, a veure, és que és el futur de l'esport tots els xiquets, no? I com no, tenim la nostra obligació és donar-los cobertura perquè puguem també participar dins de la festa esportiva del nostre poble. I bueno, enguany el que s'ha fet és que pogueren jugar un partit divendres i un partit dissabte. Un partit divendres i un partit divendres, perquè puguem participar més. I aixina, a aquesta, després, estan totes les finals programades. A la diteix ha sigut esta mateixa i estàs prou. Exacte. I tenim, a part, altres instal·lacions que estem n'obregant altres esports, com han tingut també una demostració del que és el deport d'inèrcia, que és un a passar. I bueno, la gent, a mesura que vagi sabent que això també està aquí, este col·lectiu, doncs podran disfrutar de com pillen i adquireixen una velocitat baixant un espendent, que és curiós de veure. I els veícols que ells es fabriquen pròpiament per això. Molt bé. Sentran-se dissabte per a finals i, a part, altres modalitats també, no? Sí, a veure, tenim les exhibicions de gimnàstiques i tindrem, doncs això, totes les finals de futbol, futbol local, futbol sala, etcètera. Tenim infinitat de modalitats, també tenim, com no, l'exhibició, exhibició no, una miqueta de pràctica en la pista d'esquí. Tenim el caliç que també està baix, tenim el BMX que està en la seva instal·lació, la petanca, està en el romeral, està el billar, i tenim també, encara, Manxel, alguns partidells més perquè és impossible poder anar a la cobertura a tot. Ahir van tindre natació. A veure, també la gent ha de donar-se compte que ho sàpia, que visquen el que és el programa, perquè n'hi ha moltíssimes activitats que ha de donar unes hores a la cobertura, però que la gent ha d'anar i ha de participar. Molt bé. Un homenatge a Santiago Branquer, recuperem la Puig de Sant Antoni. Home, suposo, que n'hi ha nova direcció en el club i s'ha recuperat, això ho tindrem a les 5 de l'Esprà, també tindrem una gincama de lo que és de ciclisme, i lo que també han fet, a banda de totes les modalitats esportives pa'que els xavals puguen tindre alguna activitat més, pues és lo de l'esport este que han fet, de la gincana. La gincana esta, i entonces van passant per diversos punts i entonces van practicant atres modalitats del tir més velocitat, n'hi ha de hockey, n'hi ha escalar, n'hi ha tenis, i aixina que ho coneguem. Molt bé, perfecte. I ja passem a domen... perquè clar, avui no acabem. No, no, perquè... Ah, pel matí. Perquè, llavors, n'hi ha tantes modalitats que és impossible el poder donar cobertura... Ixa tercera pata, no? La tercera. I la tercera, bueno, tindrem com no la 10K, que n'hi ha més de 800 inscrits, és un número molt important, i jo crec que és una prova que està més que consolidar, i té que estar present dins de la festa esportiva. I tenim també un triangular de veteranos, que l'Alcoyano té que estar ahí, i bueno, hi està l'Alcoyano, hi està el Campello i hi està l'Ontenyent. Jo crec que, bueno, podem ahí disfrutar de veure la gent veterana disfrutant d'estos partidets. Després tenim les dos semifinals i la final de la lliga local de bàsquet, que avui participarà en aquest esprà en el pabelló de Paules, que és sa casa, és on la lliga juga habitualment, però també tenia que estar present ací en el que és el Francisco Laporta, i estaran demà de matí junts en dos partits del nou brot, que són un home femení i un home masculí, que són els equips que també estan sèniors. I hockey. I hockey, també, també, té que estar al hockey. El hockey ara tindrem dos horetes ací, la pista exterior, però hem de donar-los més cobertura per a tot el que és la cantera del hockey. I demà de matí, no, per a Béjo Bé, és tot el matí. Per això dic que tenim moltes activitats en les quals es pot disfrutar. Perfecte. Figuem, ara l'altra volta, mòbil, anem a continuar i a esperar, que la gent puga disfrutar fent el que ells més volen. I donar-vos les gràcies a vosaltres per la difusió que feu i que la gent puga vore la persona que està en casa, que puga vore lo que estem fent a sempre. Moltíssimes gràcies pel teu temps i per la teva gent. A vosaltres, que vagi molt bé. Gràcies. Tornem a Abri, que Abri crec que té uns convidats molt especials. Benveneix. Tornem a Abri, que teníem de més o dos convidats especials, perquè hagi d'anar a parlar-nos, però és un punt d'anar. Però no ha començat les tres espatges d'anar. Una rodeta. Jogos de bàsquet, a veure, per això que el seu fan diuen. Andréu. A veure, de quin equip de fóu? De nou bàsquet, a veure. De nou bàsquet, a veure. De nou bàsquet, a veure. Contem-nos un poquet què és el que esteu fent a ser. Perquè, a veure, jo us he demanat que em dugué una pilota, una demostració i sap que la sents. No mos l'han deixat. Però això vol dir que no sabeu manejar la piloteta o sí? No, no, sí. Sí que sabeu, no? Claro que sí. Hau jugat ja? Hau jugat? Sí, sí. Hau tingut algun resultat? El derbi contra el Joventut Alcói. I com ha anat la copa? Perdu de poquet, però bueno. Txe, 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 hau perdut. Com pot ser això? No ho sé. De què jugues tu? Jo? No, és que en la nostra categoria no estan... Ell és el mestre de l'equip. Ell i jo, a més, sí. No, no. N'hi ha uno que és de la meva altura, que quasi sempre quan estem caminant diuen que som germans, però no som germans. Llavors, jo en el mateix equip. N'hi ha discusió així de a veure en quina posició juguen o no, però bueno, la qüestió és que jugueu, que se ho passeu bé, no? Sí. Encara, que pergau... Mos ho passarem bé igual. I aneu a passar-se tot el dia així en el poli, no? Sí, a les 6 tenim un altre partit. Jo el que vaig a dir-vos és, anem a deixar a la gent les millors imatges del bàsquet, que a lo millor, us han gravat a vosaltres, podria ser, i que tingueu sort per a aquest partit que mos heu dit, d'acord? Moltíssimes gràcies. Gràcies. Anem a veure si les veiem a aquestes imatges del bàsquet que estem prometent. Les tenim ahí preparades, però són coses del directe. Moltíssimes gràcies a tots ells. Teresa Rayo. Gràcies. 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 ¡Gracias! 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 ¿Ens deixem jugant ahir a tots els xavals? de esos que han visto, que estaban jugando a básquet, de los dos que han tenido aquí del nuevo básquet, que nos han contado, no nos han hecho la demostración que nos habían demandado, pero no pasa nada porque nos han visto en esas imágenes. Cosa importante, la Mútua Levante nos patrocina este espacio, y como no, tenemos que hablar con uno de los protagonistas de un equipo de ciclismo que tiene la Mútua, que patrocina la Mútua, y que Paco ya tiene, ya tiene ahí en el set, está ahí sentado, ahora vamos a hacer esta entrevista, yo voy a buscar más gente para ver si me hacen alguna demostración, porque yo lo que quiero es que me facen esta demostración de habilidades esportives, y ahora, sin más, dejamos paso a Paco, porque está ahí ya en el set. Hola, qué tal, gracias Gabri, la veridad es que, bueno, el nuestro próximo convidado, ahora podéis verlo que es que ve hasta el Mallot, y la bici, eh, el Mallot y bici. Estaba a la carrera de Iñaki, te me vas a entrar en un rap, no? Bueno, Iñaki González. Me han conocido un poco, presenta un poco, ¿cuántas esportes en este modo de la bicicleta, también? Pues duc desde Estrella prácticamente sin parar, eh, sóc de Benyarrés. Ostras, importante, ahí Benyarrés. Rey de Miquel, muy bien. Y también, desde que vayas pasar a la categoría amateur, que duc en el equipo de Ciudad Alcao y de Patricionado por la Mutua. Ah, muy bien, perfecto. Eh, explica'm si ahora las últimas carreras que ya has estado disputando, últimamente. Más recién. Bueno, ya está lesionado, la verdad. Y ahora, si no res, tenemos una cita que no vas a poder arribar a ella, en casa. Explica'm un poqué, qué rabia. Pues sí, la verdad, tenemos el Campeon d'Espanya la semana que ve, así en Cosentaina. Sí. Yo no puc participar por no tener puntos en el ranking al haber establecido. Exacto, exacto. Pero sí que tengo compañeros que van a participar e incluso yo diría que alguna opción d'endúrse alguna medalla n'hi ha. Bueno, parla mucho un poquito, bueno, ese equipo, lo conocemos. Está también muy próximo, ¿no? Cosentaina, Eusebio... Sí, Eusebio está ahora anando muy bien, corre en casa, es un avantaje, o una presión. Exacto. En girado, en girado. Y res, yo pienso que puede hacer muy buen papel. Muy bien, perfecto. El equipo, ¿cómo se estructura? Ahora, hablamos un poquito de Muto Alevante. Pues el equipo corre a nivel nacional, en Guantajamp hay mucha gente de la zona, hay gente joven de la zona y algo de fuera, pero la gran mayoría son de la provincia de Alacant. Muy bien. Ahora mismo están competiendo. Sí, ahora mismo están en Volta Castelloso 23. Muy bien. Que ahora mismo estarán acabando la etapa de hoy. Sí, sí, sí. Muy bien. 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 Yo creo que ya hemos podido hablar del Muto Alevante de ciclismo. Muy bien. 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 Y a la hora apostles de ol��na... Y yo kanske estoy haciendo protestantes a la ciudad de 뿐, de ciclismo, de gioca, de no, de ciclos. Pero han hablado ya de básquet. Yo ahora voy a presentar unas imágenes que ha grabado un compañero nuestro de judo. ¿Sabeu lo que es el judo? Sí, más o menos. Más o menos. Yo me gustaría que me hiciera una demostración ahora mismo de lo que pensáis que es el judo. Fue una demostración del judo así, delante de Moratro, va. Pues no sé. Algo y si ya. No sé yo si eso es muy judo, pero bueno, podría servir esos movimientos. Esperemos que siga eso parecido al judo. Ahora vamos a ver esas imágenes del judo real. Muchas gracias por haber venido. Gracias. 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 ¿Tú también jugues a básquet? Sí. Pero nunca tienes que crecer, eh? Para llegar a la canasta. Sí. Ahora, mira, vamos a ser así. Mira, la cámara está ahí. Mira, mira, mira. Ahí, ahí. Ahora, cuenta la cámara. ¿Jugues a básquet? Sí. ¿Jugues a básquet, no? Sí. ¿Y haces muchas canastas? Sí. ¿Y hasta qué altura crecerás? Sí. Cuidado, parteuse porque si no la cámara no os trae. No lo sé. ¿No lo sabes? Más o menos. ¿Dos metros? Sí. ¿Sí? ¿Dos metros? ¿Creéis que arribarán a dos metros? Sí. Bueno, pues, arribeu o no a dos metros. Yo os doé son para que guanyeu los partidos, ¿vale? Y si no guanyeu no pasa nada. Se lo pasa bien, ¿no? Sí. ¡Moltes gracias! Despedíos a la cámara. ¡Sí! Ahí tenemos a Paco. ¡Papá! 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 Este es el meu tercer año de senior. Este estío me va a cridar Fede Croquet, para el nuevo proyecto del club y tal. Yo venía ya de jugar en equipos de autonómica, de preferentes. Vamos incluso un año conseguir una ascensa autonómica a Nacional. Y en un año pues el proyecto me ha agradado mucho. Ha disfrutado mucho del proyecto en el club, vienen entrenadores y los compañeros. Y esperemos la temporada que... Pero es de Xativa pero está nacionalizado Alcoyá, porque afuera estudia así, ¿no? Yo ya prácticamente estoy de Alcoyá. Y estudies también, ¿no? Estudia así en ingeniería. Home. Estic muy a gusto en la ciudad, de verdad en una ciudad muy bonica. Sí. M'ha agradado mucho. Si pudiera me quedaría a vivir, si pudiera la verdad. Eso está chulo. Es muy bonito. Ah, bueno, parem un poco de futuro. Ya estamos preparando ya pretemporá. Bueno, explica. Ya entrenando y preparando la temporada que ve. Un proyecto muy bonito. Continúo en el mismo bloc y ese compañerismo. Somos amigos ya prácticamente. Encara que nos conocemos de la temporada, ya es un bloc que somos todos amigos. Nos vamos a sopar juntos, al Mozart. Sí, sí, sí. Y estamos ya de cada temporada que ve preparando y entrenando para ver si le damos una buena alegría y una buena alegría al club. Vale. Que se merece, ya que está aportando mucha alegría y mucha ilusión para nosotros. Pero parlem de lo que es la entidad en completa, porque son muchísimos equipos. La verdad es que es una estructura cada vez más fuerte. El club, la verdad es que me va a sorprender porque hace dos años, me voy a venir así a entrenar y no paga la falta en cosas. Pero en el año ha visto como el club de repente ha pegado un estirón. Tanto categorías inferiores como categorías superiores han tirado muy amunt. Y yo creo que en un futuro el club puede ser algo muy grande. Puede ser un club muy importante en esta zona de la comunidad valenciana. Muy bien, perfecto. Y muy importante es que nos patrocinamos, Mutual Levante. Mutual Levante, nos ayudan muchas ayudas a ver todo el club. Es un patrocinador principal, nos ayudan a sus equipajes, a preparar sus partidos, todo. Muy bien, perfecto. A bord de la directiva del señor José Pereira, salvamos todos. Yo creo que la mejor directiva no podríamos tener. Es una directiva que se aboca por completo al club, ayuda a todo lo que puede, fica de ellos todo lo que pueden. Ellos mateixes, por ejemplo, del autobús, van a ficar ellos en el autobús para el club porque volían... Va a faltar portarlo, el autobús. Y yo sé que José, si hubiera jugado por cara al autobús, lo habrá cortado. Bueno, perfecto. Desde la directiva, nos ha portado muy bien. Nacho, muchísimas gracias. Anirem seguint vos también este año y que tengáis la misma suerte, la nueva categoría y que todas las tú. Nos esperemos, muchas gracias. Encantado. Adiós. Adiós. Venga, venga, vengao, esteu allí desperdigados. Venga así. A vore, conteo-me de qué equipo sou. ¿Jos y para qué la cámara os veixo? A Pazesco. ¿Cómo el diuen a tú? Lucas. Borja. Andréu. ¿Y a quin esport juegueu? Que os veja la cámara, lo que tení, ahí abajo? El fútbol. ¿El fútbol? El fútbol. Sala. Muy bien, muy bien. Fútbol Sala. A ver, yo quiero que demostréis, porque me ha dicho que estáis a punto de llegar a la final. A ver, tú me lo has contado así. A ver, contame cómo va eso de llegar a la final o no. Que si los paules se clasifiquen en 5 gols... Tiene que ir a la cámara. Contale a la cámara. Si los paules se clasifiquen en 5 gols, pues nosotros creo que no pasaremos a la final. Si son menos de 5, sí. Confieu en que se da esa situación de rebot para pasar a la final? Sí. Sí, ¿segur? Sí, porque los paules normalmente los han ganado. Bueno, si vosotros los han ganado a ellos, ya veremos ahí cómo está la cosa reñida. Ahora ya, por último, yo quiero que demostréis que de ver es que soy un equipo para pasar a la final. A ver qué hacéis en el balón. A ver, paseoselo un poquito. A ver que vos veig en eixis habilitats. Paseu-me'l a mi también, si voleu, ¿eh? Bueno, pues yo creo que es que demasí, yo en quede, porque eso es muy divertido. O sea, de pasar el balón. Eh, pasa, pasa, pasa. Eso es divertido. A mí me ha agradado mucho. Y vamos a quedar sent les imatges del futbol Sala. ¡Venga! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Magistro! ¡Bien! ¡Bien, Borja! ¡Muy bien, Xavi! ¡Muy bien! ¡Borja, sienta! ¡Chavi, con él! ¡Bien! ¡Solo perfecto solo! ¡Bien Pedro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Chavi! 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 ¡Cuida, Chavi! ¡Cuida! ¡Bien, Chavi! ¡Bien, Chavi! ¡Ahí Guillem, Guillem! ¡Ayúdale! 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 ¡Aplausos! ¡Boca atrás! ¡Bien, Chavi! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chavi! ¡Bien! ¡Esta es tuya! ¡Pablo! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Infunción! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ab describe! ¡Dónde va! ¡¡Tres Taskante! ¡Y Eís! ¡En esa es tuya! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! a esos chavales, al fútbol sala y tornemos al básquet porque me han aportado así unas jugadoras de básquet a ver, ¿quién sou? aneo a decirme rápidamente los vuestros noms Carla, Joana, Sandra, Telia, Aitana Aitana a ver, gira un poco así para la cámara, para que vos veja ¿Quién va a hacer mi portaveu? ¿Quién va a hacer mi portaveu? Una, va, una Va, tú, vine así, vine así Ahora, el juego básquet, ¿ha guayado algún partido? Todos Todos los partidos, deberéis, eso Pero, ¿sou buenos entonces? ¿Lo has demostrado? ¿Estaremos en la final? Sí Que no hacemos final porque ya volveríamos a jugar contra uno que hemos ganado Ven aquí, si no, no te veo a la cámara ¿Me estabas diciendo que jugaréis? ¿No jugaréis la final? No, porque ya hemos ganado el equipo contra el que vamos a volver a jugar Entonces, ¿habéis ganado ya? Sí Pues, antes de pasar a la entrevista con Paco, yo quiero que... Bueno, vamos a esperarnos un poquito porque me están diciendo que aún no está preparado Pero vamos a hacer al final del todo, que no se me olvide, un grito de guerra Porque habéis ganado, ¿vale? Contadme un poquito por qué estáis aquí, además de jugar Porque supongo que os gustará el ambiente que hay aquí, ¿no? ¿Qué me lo cuenta? Porque somos todas amigas y nos lo pasamos muy bien ¿Y cómo se portan los entrenadores y las entrenadoras? Que están por aquí haciendo fotos, pero no quieren salir, ¿eh? Hay algunos que sí Que nos gusta mucho la entrenadora ¿Cómo se llama? Lirios Bueno, pues, decirle a Lirios que venga, ¿no? Lirios Lirios L'entrenadora, tenía que estar así Conta'ns un poquet què és el que fan les teves xiques Juem bé, guanyem Pues, primeramente, entrenen mucho Y han guayado todo lo que han jugado Y la verdad es que se esfuerce mucho En el set de entrevistas Bueno, antes de presentarnos a la nuestra quarta convidad Pues, bueno, la nuestra quarta convidad, pues la verdad es que Andrea, hola, Andrea Te he criado, te he criado Vamos, casi Te aprecio muchísimo Vamos a ver, Andrea Explícame, Andrea Silva En cara que paréis que ahora el Sport en 3D siga la última gran cita del año No En cara sin alpáñez queda una cita muy importante Andrea, dinos qué cita es Vale, el campeonato de España Lo he dicho ya antes El campeonato de España de patinaje categoría juvenil Sí Muy bien, ¿qué días son? El día 1, 2 y 3 de julio De julio Vale, perfecto Ahí mismo Sí Ahí, justo al lado Vale, vale Muy bien, perfecto A ver, explícame un poquito cómo planteamos ese campeonato Vale, pues este campeonato se celebrará el 1 o 2 de julio Este campeonato me podrá permitir ir a clasificarme para la Copa de Europa como el año pasado Que son 4, 5 y 6 Y si me fuera muy bien, podría llegar a optar al podio en el europeo Sería ya tremendo Poco o poco El campeonato de España, ¿cuántas participantes tenemos? El campeonato de España hay 37 37 En un principio de 37, a no ser que haya una más o una menos Sí, pero bueno, estará por ahí El corte primero De 22 plazas en el corto Y luego las 22 que se clasifican para el largo Para el largo Vale Y ahí nos enfrentaremos a 11 catalanas, me lo has dicho Sí, sí Dios mío, son muchísimas Sí, la verdad es que este año van bastantes catalanas También, o sea, de catalanas hay 5 o 6 que son las más fuertes También hay que decir que gallegas hay 2 o 3, una canaria que está bastante bien Sí Y Alcoyanas, tenemos a ti Y tenemos a Sonia A Sonia, a Sonia Plan Sí ¿Qué tal? ¿Podemos estar arriba? Tenemos, sí, ¿no? Sí, tanto Sonia como yo Si llegamos a hacerlo bien, podemos optar por una buena plaza Muy bien, poder estar ahí cerquita del podio Tú ya has estado, ese podio, ese podio tuyo A ver, explícanos un poquito, recuerdanos tu trayectoria Sí, bueno, en 2010 en categoría Alevín Llegué a ser campeona de España Campeona, la primera, qué chulo Sí, sí, sí Luego en Alcoy, se celebró también el de Alevín, que era mi segundo año Quedé sexta clasificada Que es cuando fui a la Copa de Europa Y quedé cuarta Luego en infantil, he sido en Bilbao, en Gandía, quedándola a 12 Muy bien Y el cadete, mi primer año, que fue por Barcelona, en Parets Quedé la séptima Y el año pasado, la cuarta, en Casa de la Selva ¿Qué te quedó? No, nada Claro, pues este año lo conseguimos, seguro Y así un poquito más alta ¿Sabemos campeonato de Europa, que comentabas? ¿Sabemos fechas, algo? Sí, bueno, se celebra en agosto Entre la primera y la tercera semana de agosto En Alemania, en Freisburgo, creo Porque internacionalmente también has competido Sí, competí en Alevín, en Francia Vale Quedando cuarta Y el año pasado fui a la Copa de Europa, que también se celebró en Francia Quedando cuarta otra vez Sí, otra vez Francia y otra vez cuarta En Alemania, seguro que vamos a ver Bueno, y en Italia estuvisteis, ¿no? Sí, he ido dos años a la Copa de Italia, quedando décima Bueno, me he bastantes fallos Pero bueno, está muy bien también ¿Cómo planteas tú la temporada? Porque tú eres independiente Yo soy Andrés Silva, mis padres están ahí Explícame un poquito cómo estructuras Vale, yo soy independiente, por lo tanto no pertenezco a ningún club Porque yo entreno en Cataluña Vale En un club en Tarragona, llamado Aldea Con el entrenador Manel Villarroya Vale, perfecto Entonces, ¿cómo lo combinas? ¿Cómo haces? ¿Subes, bajas? Sí, los fines de semana, sobre todo Intento subir los máximos posibles También que mi entrenador esté allí Porque como tiene más categorías Siempre tiene algún campeonato Vale, vale Y si no, entre semana Entrenas aquí o en Copa de Italia, ¿no? Sí, en Copa de Italia Tengo pista en los dos sitios Vale, ¿cuántas horas? ¿Qué te dedicas? Pues, a ver A la semana Igual entreno Hora y media cada día Bastante Y ahora con el Nacional Ahora más Ahora el doble Bueno, Andrea Yo creo que más o menos Hemos podido conocerte Dentro de esas tres semanitas Cuatro Estaremos ahí en ese pabellón Apoyándoos a Sonia y a ti Para que seguro que os vaya muy bien Muchísimas gracias De nada a ti Bueno, tornemos a otra volta Gabri Que torna a tindre Esos nuevos convidados Anem a contarlo Anem a escortarlo Paco, cada volta Estic més rodejat De gent esportista Joves esportistes Y así Tink, un roglet Que venen del ¿Qué equipo eres tú? ¿De qué equipo eres? La Peña Juan 23 ¿Y vosotros? Del hispanidad A ver, cuidado Podemos hablar todos, ¿eh? Sin problema A ver Quiero que me cuente Alguien del equipo rojo Eso de llegar a la final ¿Cómo está? ¿No le deis la espalda? A la cámara Os lo he dicho, ¿eh? A ver, cuéntamelo tú Eh, pues Nos ha costado mucho Mira, así, así, así Nos ha costado un poco ¿Por qué os ha costado? Eh, rivales un poco fuertes Bueno, pero está bien Que haya, que haya rivalidad Que haya... Sí, porque ayer ganamos 13 a 1 Contra el San Roque ¿Cuántos goles? Sí, yo 6 ¿Seis goles tú? Sí, yo sí ¿Es el pichichi? Sí Sí ¿Y por aquí qué? Nada ¿Vosotros no queréis hablar? A ver, tú Y yo, el que da pases Muy bien El mayor asistente Y el mayor goleador ¿Y por aquí? A ver, del hispanidad sois ¿Habéis llegado a la final? No os cerréis Que si no, la cámara no os va a sacar Eh, algunas veces ¿Habéis ganado algunos partidos hoy? Sí A ver, cuéntame tú Porque tú también tenías ganas de hablar Pero mira la... A ver, ¿cómo ha ido? Cuéntame cómo ha ido Porque tendréis que haber hecho goles, ¿no? Os han metido goles Nos hemos esforzado Nos hemos esforzado un montón por jugar Eso es muy importante Que os esforcéis todos, ¿eh? Vosotros también, aunque estéis... Aunque ganéis 13 a 1 Os tenéis que esforzar igual, ¿eh? Y nosotros nos hemos esforzado Porque nosotros... A ver, aquí Llegamos ayer y teníamos miedo de perder Porque eran un poco mayores Y nosotros tenemos 7 años Bueno, yo os deseo suerte A todos los que aún tengáis que jugar Ya os he visto del espíritu esportivo De esforzo, de lluita, de ganas Anem a ver, imatges también ahora del fútbol Gracias Solo, solo, solo ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Ostia, de primera! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Va, Sanchi! ¡Arribes, arriba! ¡Buena! ¡En medio del campo, joder! ¡Dia puta! ¡Que no ofrece nadie! ¡Que no pasa nadie! ¡Mira, Jesús! ¡Voyó, voyó, voyó! ¿Qué? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Va, Pago! ¡Ahí nos da cuenta! ¡Cuidado con la altura! ¡Suelo! ¡Hacaba ojo! ¡Vale, vale! ¡Bien, Chica, bien! ¡Adiós, Streaming! ¡Espera, esperaba de jugar! ¡Espera, esperada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Paz, tierra, rápido, Saúl! ¡Ven! 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 ¡Tranquilo! ¡Ven! ¡ ¡Vamos! 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 El fútbol, ya he visto, de esas imágenes que hemos grabado este domingo han venido a grabar estas imágenes para que veáis cómo está el esporte durante todo el domingo. Y ahora seguimos así en directo porque tenemos otra vuelta a básquet. A ver, ¿cómo le dicen? María. ¿Y tú jugas a básquet? ¿En qué equipo? En las selecciones del centro. ¿A tú cómo le dicen? Altana. ¿Tú también jugas a básquet? No. ¿Pero jugarás a básquet? Podría ser. ¿Te gusta? Bueno, pues cuando crezcas un poquito seguro que llegas a la canasta y haces unas canastas chulísimas. A ver, pero así. ¿Cómo le dicen? Mario. ¿Pero así? Joan. Iván. Jorge. ¿Tos juguen al mismo equipo? Sí. ¡Vine así! ¡André! ¿Tú también jugas a básquet? No, a fútbol. ¿A fútbol? ¿Pero en qué equipo jugas tú? En las selecciones. Sí. Sí. ¿Tú jugas a básquet? No. Bueno, ya jugarás cuando toque. Ahora, ¿algú que enfarte de portabeu de Comanats? No. Ahora. Bueno, todos enfarte de portabeu, ahora. Vale. No os llueve un... No os llueve un... No os llueve una esquina de la cámara y conté un mes. Ahora, Comanat, la competición. Ha ido bien y hemos quedado terceros en la liga. ¿Terceros en la liga? Eso está muy bien, ¿no? ¿De cuántos equipos? De... 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 De muchos. ¿Quién es el que más canastas mete de aquí? Eh... Gírate aquí, que la cámara te está sacando la... La... La espalda. A ver. ¿Quién? ¿Quién más que quién? Yo. ¿Tú? Sí. Él... Él me está diciendo que él, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? A ver. Tú que estás ahí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Nos vamos a repartir así bien. A ver. Y aparte de canastas, supongo que os gusta jugar porque estáis en equipo, sois amigos todos, ¿no? Sí. Eh... ¿Os conocéis del colegio, no? Sí. Sí. Los conocemos. A él no. Él va al San Roque, pero... Estás haciendo otra vez un... A ver. Ponemos aquí abiertos, abiertos, abiertos. Vale. Así. Hemos ganado a este equipo y gracias a él hemos ganado muchos partidos y gracias a Mario ha metido triples que nos han salvado el pellejo. Muy bien. Está bien eso, ¿eh? Pero aparte de esos triples, jugáis en equipo, ¿no? ¿Jugáis todos? Eh... Quitamos contraataques, luchamos... ¿Y los entrenadores qué os dicen? Pues que cuando lo hacemos bien nos felicitan y siempre tenemos alguna recompensa aunque solo sea una sonrisa de nuestros padres. Bueno, pues eso está muy bien, ¿eh? A ver, ven aquí porque no llego hasta ahí, ¿eh? Y gírate, gírate, sí. Ahí. Hasta que viene no lo vamos a ver porque él va a cuarto y hasta que no lleguemos a quinto no lo vamos a volver a ver. Bueno, pues tendréis que vosotros mejorar un poquito para no tener que echarlo de menos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que os va a salir bien, aunque no esté él para hacer esos triples, ¿vale? Que tengáis mucha suerte en las competiciones, ¿vale? Yo quiero que saludéis a la cámara porque estáis saludando a Paco. A Paco que está ahí con el siguiente entrevistado. Andá, Paco. Sí, la verdad es que sí que están, saludamos. Y la verdad es que siguen con mi edad, Abel Sempere. Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Lo que está en tren es seguir un poquito a mes de que es que Patosina Mutua Levante y el Club Ajedrez Alcoy es un altre-lens. Abel, explícame un poquito, vamos a conocerte a ti primero, ¿vale? Vale. ¿Desde cuánto llevas jugando ajedrez? Llevo jugando desde los seis años. ¿Y de total juego unos 7? Sí. Muy bien. ¿Y qué tal? A ver, explícame qué es bien ese deporte. ¿Qué es lo que te gusta? Pues me gusta mucho porque es muy interesante y a la vez emocionante en partidas rápidas. Así que conoces a gente de otros pueblos o ciudades y te lo pasas muy bien. Conoces mucha gente, ¿no? Estáis todos ahí. Pero no juegas solo ajedrez, ¿no? ¿A quién más juegas? Sí. Bueno, jugaba fútbol, judo y ahora estoy jugando a básquet. A básquet. Combinas básquet y ajedrez. Sí. En ajedrez muy bien, ¿no? Sí. Hay un grupo de chavales. A ver, explícame un poquito. Sí, bueno, en el Club Ajedrez los que somos federados pues somos Juan, Nerea, Víctor y Juan Antonio y Héctor que a veces va a... Vale, perfecto. Y vais al campeonato. Ahora mismo está en un campeonato, ¿no? Sí. Está en la Marina jugando al IFA. Ah, muy bien. Perfecto. Que tú no has podido ir porque has estado allí. Está bien, pero bueno. Sí, sí. Sí. Luego te sumas seguro que la semana... ¿Cuándo tienes? ¿Otra prueba? La semana que viene iré a Morcia a jugar un torneo. También, ¿no? Sí. Un poco qué es... ¿Cuántos chavales en general? ¿Cómo es el club? A ver, explícame un poquito. Somos una trentena de chavales más los adultos y están enseñando a algunos chiquitines ya. Ah, pequeñitos. Ahí no habían empezado, ¿no? Sí. Como tú cuando tenías 6 años también empezaste. Muy bien. Está... Bueno, está Ana Pastor, está José Jorge... Explícanos un poco ahí la gente que tenéis. Sí, también tenemos, por ejemplo, a Emilio que es el profesor que nos explica jugadas y todo. Yo también, ¿no? Y Gustavo que a veces también nos explica y ayuda a José Jorge con el ordenador y cuentas del club. Perfecto. Víctor, el pequeñito, vamos, que se sale, ¿eh? Sí. Arrasa. Pero, ¿cómo es? ¿Qué tiene ahora? ¿Ocho años tiene? Sí, tiene ocho años. Tiene un nivel muy, muy, muy grande. Lo gana todo, ¿eh? Ahí de pequeñito, ¿no? Muy bien, perfecto. A ver, Iber. Mutual Levante, Mutual Levante también nos ayuda mucho, ¿no? Sí, mucho. Pues las camisetas también nos ayudan mucho y en ayudas económicas. Eso siempre es importante para poder practicar tu deporte. Sí, para poder seguir. Claro, sí. Y tus padres que están ahí detrás. Sí, también. Ayudándote, llevándote a los sitios. Sí. Es mucho esportor que tienen que hacer. Sí, tiene que ir. Muy bien, perfecto. A ver, muchísimas gracias porque creo que te están llamando para un trofeo que tienes por ahí también, ¿no? Sí, está. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Vamos siguiéndote. Vale, hasta ahora. Bueno, tenemos ahí otra vuelta a Gabri, que a ET… Este deporte no sé quién es. Otra vuelta, porque tornemos a tindre, gente de básquet, porque… Así… ¿De quién equipo sois? De la Salle. Vale, sois de la Salle. Sois todos de la misma clase. Tú me has dicho que eras más mayor, ¿no? Sí. De quinto. ¿Tú eres de quinto y vosotros? De segundo. ¿De segundo? Sí. A ver, ¿cómo ha ido la competición? ¿Habéis jugado, habéis ganado, habéis perdido, habéis empatado? Dos. ¿Todos los partidos perdidos o ganados? Ganados. Sois unas máquinas, ¿no? Eh, sí. Pero… 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 ¿Habéis ganado, habéis perdido, habéis empatado? A ver, ¿cómo tenéis…? A ver, no tenéis un balón, pero hacedme una demostración de tiro, como si tuvierais. Ahí a la cámara, ahí a la cámara. Yo creo que tenéis… que tenéis un buen estilo, ¿vale? Sobre todo es muñeca, ¿no? Yo es que no sé jugar al basket, me tendréis que ayudar un poco. ¿Es muñeca para… para que vaya bien la mano? A ver, a ver. Ya tira así con las dos manos. ¿Tú tiras con las dos? Bueno, pero… porque aún eres… Mira, tenemos aquí a Paco… Paco, Paco. Hacé termos muy bien, ¿eh? Os he visto muy buen estilo, ¿eh? Muy buen estilo. Tiradores, yo soy zurdo y sé que estáis haciéndolo muy bien, ¿eh? A ver, tenía que vivir. Él, aunque… aunque… aunque no… Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca… no le deis la… la espalda a la… a la cámara. Giraos aquí, que la cámara la tenemos ahí. Que aunque no lo parezca, eh… sabe mucho de basket, ¿eh? A ver, a ver, a ver si… y veo que hay… hay fútbol, ¿eh? Y ha estado muchas veces viendo la NBA. Así que si queréis pedir consejo de alguien que sepa de basket, aquí tenéis a Paco, ¿vale? Sí, mi madre a veces ve la NBA. Bien. Pues a la próxima que se vaya con Paco allí, a Estados Unidos, y que lo vea allí en directo. No, pero en la tele, lo ve. Bueno, pues al próximo paso es ir allí, ¿vale? Para allá. Bueno, chicos, yo os deseo que tengáis mucha suerte, ¿vale? Bueno, aunque ya me habéis dicho que sois unas máquinas, ¿vale? Eh… ¿Tú aún no has jugado? No, juego esta tarde. Bueno, pues por eso te deseo suerte, ¿vale? Vamos a despedir a la cámara y vamos a pedirles que nos pongan… Que nos ponen unas imágenes del sport, del tenis y del pádel, de raquetes. ¡Hasta luego! Adiós! Adiós. ¡Bien! ¡Bien! No, entrena con él. Da clases con él. O sea, colabora con él. Tres metros, cuatro, siete, cinco. Tres metros, cuatro, cinco. Tres metros, cuatro, cinco. Y Xavi está traiendo a Pau un otro de las cámaras. Y por último, el que está traiendo ahora a mí, que creo que no estoy ponchado, pero no pasa nada, es Oscar. ¿Quién está traiendo a Oscar? ¿Está traiendo a alguien a Oscar? Pobre Oscar, no el traemos. Ha asomado un poco por aquí, Oscar, porque yo creo que no lo vean. Ahí, 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 muy bien, ahí, muy bien. Y qué vos he de decir, muchas gracias por haber estado ahí, página 66, seguimos en directo, estamos haciendo historia. Ahí está, ahí está, ya fue a tiempo, de verdad. Fue a tiempo, fue a tiempo que no lo digas. Muchas gracias, muchas gracias también a Mutual Levante. Sí, gracias a ellos hemos estado así, hemos estado muy bien. Sí, la verdad es que el tiempo nos ha acompañado, no hay más calor ni más fred, hemos podido hablar con convidados, más noms propios, y tú que has podido hablar con todos los chavales que ya había. Aixina de chavales, ¿no? Y yo creo que está muy bien, ha sido un programa muy entretenido. Ya sabeu que estaremos ahí siempre para aportaros las mejores imágenes y ahora en concreto de l'esport en 3D. Seguiremos ahí con todas esas imágenes, no os pergáis la portada de página 66 estos días. Gracias, adiós. Adiós, hasta ahora, mucho bien, hasta ahora.